Hello everybody, this is a short video about communicative task 1 hay algunos cambios chicos y sobre todo en esta tarea comunicativa esta tarea la vamos a hacer en Teams, en tiempo real, el próximo jueves así que es importante este videito, este pequeño video que les voy a mostrar para indicarles que es lo que ustedes tienen que hacer no hay temas nuevos, van a ser las cosas que hemos trabajado ya van a ser las cosas que han visto, los temas de vocabulario y de gramática que hemos visto pero si necesitan hacer una presentación y necesitan nuevamente nos conectamos el próximo jueves en nuestro horario a las 8 de la noche y van con cámara y micrófono encendido a presentar sus actividades este video va a estar subido en Campus Virtual para que ustedes lo vean las veces que consideren necesario So we have communicative task 1, that is the first part and it is about this, describe your city or region describir su ciudad o región, pueden escoger una de las dos sus ciudades o regiones, aquí hay personas de varias ciudades del país así que vamos a tener bastante variedad number 1, use the topics studies in class I think that is the most basic idea here use the topics studied in class, usar los temas estudiados en clase ok, ya los vamos a ver it is a Teams presentation for next Thursday ojo, es una presentación en Teams no hay que subir nada a Campus Virtual se va a presentar por Teams así que también, ojo, es obligatorio que se conecten a las clases prepare a PowerPoint presentation you need to prepare some slides and be careful, use pictures, no text la idea es que usen en sus presentaciones, en sus diapositivas usen imágenes, no texto el texto es algo que ustedes tienen que estudiar y tienen que tener en cuenta ya a la hora de lo que van a hablar get your camera and your microphone ready ojo, cámara y micrófonos listos para eso and obviously practice your pronunciation you can also get a tutoring if you need, you can send me a message in Teams and I can check what you have these are the topics that we are going to consider for this first activity the first is the weather that was the first topic that we studied Ken and Kent a topic that appeared in Dexway clothes I think that is something that you had in the Campus Virtual es un tema que tienen que ya habíamos trabajado y que hicieron en Campus Virtual and physical appearance that is our final topic nuestro último tema que fue physical appearance estos cuatro temas van a ser tenidos en cuenta y la idea es que ustedes describan su región y que incluyan estos cuatro temas al describir sus regiones sus ciudades deben tener en cuenta que como hacer una presentación completa para ir con una forma organizada entonces les voy a mostrar un ejemplo de como lo hice yo so we have this my city as you know is pasto so talking about the weather the weather in pasto it is cold in the evening and cloudy but in the morning it is sunny and with clear skies utilizo imágenes para describir lo que quiero decir ahí si? recuerden entre más ustedes vocabulario utilicen pues es mucho mejor no simplemente digan my city is hot or my city is cold sino que ustedes tienen una serie de vocabulario que hemos estudiado que nos va a servir para o que les va a servir para esta presentación talking about the weather the weather in pasto it is cloudy and cold in the evening but it is sunny and with clear skies in the morning an example activities and then you can use can or can't here in pasto you can go to the park you can go cycling you can stay at home and watch tv you can fly kites you can't go to the beach using can or can and some activities that are possible in your cities si? actividades que son posibles en sus ciudades hay ciudades que están santa marta creo que hay personas acá entonces you can go to the beach you can sunbathe si? y lo que se puede y no se puede hacer para tener una idea más amplia de eso clothing here for example here in pasto it is a cold city so I say in pasto you can normally wear jackets scarves sweaters boots gloves hats necesito que ustedes utilicen el vocabulario y obviamente la pronunciación de ropa de lo que hemos visto si? de acuerdo a sus ciudades si es una ciudad con clima cálido pues obviamente la ropa va a cambiar y van a utilizar diferente si? como les digo entre más utilicen mucho mejor and physical appearance this is a little bit tricky here la apariencia física normalmente la idea acá es de escribir people in pasto people in pasto are short people normally have black hair lo hago a nivel general si? no voy a ir con muy específico sino a nivel general people in pasto are short people normally have black hair people are slim people have dark skin people have brown eyes que es lo que me interesa a mi? que utilicen el vocabulario las estructuras y que la pronunciación sea correcta lo que hemos trabajado nosotros acá si? son cositas sencillas es de escribir su ciudad de escribir el clima de su ciudad de escribir que actividades se pueden hacer en su ciudad de escribir que ropa se puede usar en su ciudad y como es la apariencia física a nivel general de las personas en su ciudad obviamente usando el vocabulario y la pronunciación que es bastante importante listo chicos eso es una presentación que tienen que hacer ustedes y es para el próximo jueves a las 8 de la noche como tarea comunicativa que ya tiene un valor del 13% ok thank you very much see you next class